Difunden una nueva fotografía del ingeniero extraída por la PGR de un video de YouTube. Incrementa el consumo de alcohol a los 10 años es la edad promedio en que inician a beber los mexicanos. Regidores de Tijuana proponen una revisión integral a la ley de alcoholes aprobada recientemente por el Congreso del Estado. Y en los deportes marineros de Ensenada desmienten haber sido desafiliados de la Liga Norte de México, circuito que tampoco declaró sobre el tema en su portal oficial.